Como positivo fue valorado por el doctor Lázaro Gámez el inicio de la jornada de limpieza que se realizó este 30 de enero con la participación de las diferentes instituciones del municipio de Ginoteca. Consideramos que este primer día de jornada fue todo un éxito porque se movilizaron todas las organizaciones que tenemos en este municipio como son las instituciones, alcaldía, minet, policía, ejército, la comunidad organizada, brigadistas, parteras. También vino instituciones como los gabinetes de la familia, comunidad y vida y orientamos la actividad de educación a la población principalmente en la eliminación de los criaderos. Posteriormente en eliminar todos los calaches que las personas no necesitan, más bien las necesita el zancudo. Por lo tanto se orientó eso y estamos y terminamos con éxito. En el inicio de esta jornada de limpieza se realizó visita en los diferentes barrios y en los diferentes centros de estudio, eliminando todo tipo de criadero de zancudo, así como abatización, fumigación, desratización, entre otros logros. En el primer día se visitaron 3.453 casas, se beneficiaron 17.265 personas, se captaron 7 personas con fiebre que se les va a dar seguimiento, no podemos dejar o descuidar esta situación de estos compañeros que vienen con esa sintomatología. Los barrios en jornada 7, los metros de desechos 384, personal de salud participaron 46, los puestos claves se ubicaron en 16 puntos, criaderos destruidos 13.812. Esto quiere decir que encontramos lugares donde posiblemente el zancudo iba a seguir atacándonos, pero lo descubrimos y estamos nosotros adelantándonos a esto. De ratización, escuelas derratizadas 16, 16 escuelas visitadas, basura recolectada en las escuelas 64, perifoneo se hizo con 4 vehículos en todos los barrios priorizados el día de hoy. La cipermetría utilizada fue .72, el abate utilizado 1 kilogramos y los depósitos abatizados en las escuelas fueron 500 depósitos abatizados. Esta es una jornada que apenas empieza, expresa el doctor Gámez y la comunidad organizada, lucharemos contra el Zika. Con esto consideramos que estamos avanzando, sabemos que todavía nos falta, pero no descuidaremos, no bajaremos la guardia, porque toda la comunidad organizada vamos a luchar contra el Zika. Podemos tener casos importados, pero no vamos a dejar que el zancudo de la ciudad vaya a adquirir el virus y nos la transmita a nuestra ciudadanía. Para Noticiero 7, les informó Johanna Lanzas. ¡Gracias!